Evolucionamos para estar junto a vos en tiempo real. Ciudad FM. Sonido e imágenes. Sonido. Nos hacen distintos. Podés seguirnos en www.ciudadfm.net Visítanos y conoce nuestras voces. Ciudad FM. Ciudad FM. 90.5 Hacemos Radio. Mañanas de Ciudad. CUP Entrevista. Ciudad FM. Ciudad FM. Ciudad FM. Estamos en Mañanas de Ciudad, vamos a ir en búsqueda de comunicación porque viste que siempre te traemos temas interesantes para charlar en la mañana que tienen que ver con los diferentes rubros en los que nos desenvolvemos a diario. Y bueno, hoy tenemos un invitado especial, se llama Carlos Vega, él es abogado docente de Derecho Constitucional, Derecho Público. Osvaldo, ah bueno, bueno, Osvaldo. Bueno, ahí estamos, lo vamos corrigiendo, Osvaldo Vega, muy bien. Decíamos abogado docente de Derecho Constitucional, Derecho Público, Provincial y Técnica Legislativa en el Terciario 9 barra 001 del Departamento de San Martín. Vamos a charlar con él, porque hay muchos temas por ahí para conocer. Hay muchos malfuncionamientos que tienen que ver con lo que es lo judicial y por ahí no tenés las respuestas necesarias. Querés conocer y saber un poco más cómo hacer, ¿no? Para que por ahí tus reclamos o todas estas cuestiones tengan o logren tener resonancia. Osvaldo Vega, ¿cómo estás? Buenos días. Buen día, Karina, ¿cómo estás? Ha sido un gusto estar con ustedes esta mañana. Bueno, igualmente para nosotros. ¿No serás Osvaldo Carlos Vega, por casualidad? Te estaba bautizando. No, soy Osvaldo Sergio. Ah, bueno, no andaba ni cerca el Carlos. Bueno, Osvaldo, un buen día para vos, una buena mañana de día miércoles. Y qué bueno es traer estos temas que tienen que ver también con lo que son las leyes, con lo que son las leyes que se cumplen bien y con las leyes que se cumplen mal, ¿no? Porque como en todos los rubros están las buenas y están las malas. Y está la gente que reciben buenas respuestas y la gente que por ahí se queda esperando en temas que tienen que ver con expedientes, que tienen que ver con causas, que tienen que ver con un poquito de todo, ¿no? Y qué bueno es poder tener el aire de la radio también para decirte e invitarte a que nos cuentes, a que hables. Y también destapemos un poco, ¿viste? Eso que está tan escondidito, tan bien, que parece que todo tiene un pleno funcionamiento y que a veces no es tan así, ¿no? De acuerdo, claro. Sí, los juicios se ganan y se pierden. Eso no es inconveniente, ¿no? Uno sabe que a veces puede perder o puede ganar. El problema que nos ocupa es la calidad de la justicia que se brinda, que se viene deteriorando progresivamente desde hace muchos años y está en un deterioro progresivo irreversible, diría yo, en este esquema de funcionamiento de la justicia. Y, bueno, esto se traduce en pérdida del derecho de defensa, que es uno de los derechos más elementales, digamos, derecho humano fundamental del derecho de defensa en juicio. Sí, sí. Esto debido a un problema estructural muy serio que tenemos. El Poder Judicial no es un poder independiente. Entonces, ahí tenemos un primer problema estructural y grave, difícil de resolver, porque no está en la intención de ninguno de los partidos mayoritarios de la provincia de Mendoza reformar la Constitución Provincial. La Constitución Provincial, artículos 150 y 180, establece que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la provincia, el Procurador de la Corte, que es el jefe del Ministerio Público, y el fiscal de Estado, los miembros del Tribunal de Cuenta, es decir, puestos claves de control del Poder Ejecutivo, son precisamente designados por el Poder Ejecutivo. Entonces, no hay independencia de poderes. Primer problema gravísimo que tenemos en la provincia. No tenemos un Poder Judicial independiente. Y es cada vez menos independiente. Porque antes, al menos, ya que el gobernador elegía el ministro de la Corte, o un cargo para ser juez de la Corte, al menos guardaban la forma de designar a una persona idónea. Bueno, a ver, ¿cuántos años de ejercicio de la profesión tiene este? ¿En qué ha litigado? Ahora se ha perdido la dignidad, la vergüenza, el escrúpulo, la forma, y los gobernadores eligen cualquier cosa. Entonces, tenemos siete miembros, siete ministros, en la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Mendoza, que son unos ineptos, porque algunos no han litigado directamente, nunca ejercieron la profesión. Bien. Concretamente, la última ministra, Teresa Day, nunca hizo una demanda judicial. Se trabajó en el ministerio, trabajó como empleada, digamos. Está bien, emite dictamen, todo lo que quiera, pero nunca produjo pruebas, nunca tuvo que hacer una demanda, nunca tuvo que contestar una demanda, nunca tuvo que diligenciar una cédula, ir a una oficina a golpear una puerta, que no la atiendan. Claro. Y de ahí para atrás, todos más o menos están en la misma situación. Habrán algunos que habrán litigado un poco, pero no tienen el ejercicio de la profesión, no se encuentran con los problemas de tener que resolverle un problema de alimentos a una persona, a una mujer que viene y dicen, no, tengo plata para comer este mes. A un trabajador que dice, me echaron y me dejaron, y no me han hecho los aportes jubilatorios, no me quieren dar la certificación de servicio. Entonces no han tenido el manejo de la problemática de la gente en la calle. Están totalmente alejados de la realidad. Y para colmo, tienen que resolver, y tienen que actuar, y tienen que implementar un programa de funcionamiento del Poder Judicial, no elegido de manera independiente por ellos, sino impuesto por el jefe político, digamos que es el gobernador, el ministro, etcétera, etcétera. Cierto es, cierto es que ellos designan al ministro de la Corte con acuerdo del Senado, pero ellos tienen mayoría automática en el Senado, entonces no hay discusión. Y si no tienen mayoría automática, lo negocian, crean una oficina, crean un cargo en el ámbito de la administración pública, le dan tres cargos o dos cargos a la oposición para que pongan los funcionarios públicos que quieran, y arreglan el nombramiento de los jueces que ellos quieren. Perfecto. Tanto radicales como peronistas no quieren cambiar esta lógica, porque así entraron en gobiernos peronistas, Adaro, Palermo y Gómez, y en gobiernos radicales entraron Llorente, Garay, Teresa Ley y Valerio. Entonces están cómodos tanto radicales como peronistas por este esquema, porque saben que cuando les toque gobernar van a poner gente de ellos en la Corte, que no ganan poca cosa, que están en un millón y medio de pesos, y al final van a ejecutar los programas y las leyes que el jefe político les ordene. Sí, 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 totalmente. Entonces ahí tenemos un primer problema estructural del mal funcionamiento de la justicia. Un primer gran problema estructural, claro, del funcionamiento de la justicia. ¿Y qué se podría hacer, Osvaldo, qué se podría hacer como para unificar lo que es la justicia por un lado y lo que es la política por el otro sin que vayan como de la mano? Bueno, la verdad es que lo primero que habría que hacer es reformar el artículo 150 de la Constitución Provincial y el artículo 180 de la Constitución Provincial. Habría como que dar vuelta a todo, habría como que dar vuelta a todo prácticamente ahí, ¿no? El nombramiento o el cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la provincia o el nombramiento de jefe del Ministerio Público no puede estar en manos del gobernador de la provincia. Claro. Tiene que haber otro mecanismo, conversémoslo. Sí. Una votación, una elección donde participen las universidades de derechos, donde participen las facultades, donde participen los colegios de abogados, donde participen otras organizaciones intermedias. No sé, se puede buscar el mecanismo para que sea, para alejar del poder político, más concretamente del poder ejecutivo, el nombramiento de estos cargos tan importantes dentro de la justicia. Claro. Evitando el amiguismo o la situación cómoda de las personas que lo integran para después, obviamente, salir a salvarlos, ¿no? Dentro de todo, de los casos que se pudieran dar. Esto, claro, ya es como que pierde un sentido, un gran sentido la justicia ante esto. Me gusta mucho escucharte Osvaldo Vega, uno de los profesionales que deciden romper, ¿no? Ese silencio y dan a conocer todas estas irregularidades dentro de lo que es la justicia. Si yo te tengo que hablar, Osvaldo, con respecto a la justicia, a la calidad, ¿a qué tipo, cómo te puedo explicar qué calidad tenemos en la Argentina o en Mendoza de justicia? ¿Cómo la ubicás? ¿En una calidad mala, regular o buena? En una calidad malísima. Malísima. En una calidad malísima. Porque este circuito de amiguismo sigue repitiéndose hacia los estratos inferiores. Entonces, por ejemplo, tenemos un colegio de abogados en la provincia de Mendoza que, si vos querés ser juez, tenés que incorporarte al colegio de abogados. Tenés que hacer un caminito como obsecuente de la Suprema Corte de Justicia, del Ministerio Público Fiscal, del gobernador de la provincia y del establishment, digamos, establecido, valga la redundancia. Entonces, tengo que ser leal y tengo que ser obsecuente y va a llegar el nombre, me van a premiar con un cargo de juez. Por ejemplo, recientemente ha sido nombrado como juez, también por el gobernador de la provincia, con la aprobación del Senado, el doctor Pablo Vittar, que era vicepresidente del colegio de abogados. Entonces, los abogados hacemos reclamos al colegio. Miren, no está funcionando el Poder Judicial. Miren, no están funcionando los programas de computación. Miren, no están funcionando los jueces. No están funcionando las máquinas. Entonces, lejos de defender los intereses de los abogados particulares, que estamos defendiendo los intereses de las personas que tienen problemas judiciales, en vez de defender o representar nuestros intereses, cajonean los reclamos, no le dan curso a los reclamos, le mandan una notita de queja a la corte como para decir, hicimos algo, el expediente, por supuesto, se archiva, se cajonea, lo tiran, no le dan ni cinco de bolivia. Entonces, el ciclo para abajo de amiguismo y de contubernio, digamos, y de generación de corrupción se repite para abajo. No digo que todos los miembros del colegio de abogados terminen siendo jueces, pero la mayoría. También, por ejemplo, Pablo Teisidor terminó en el Consejo de la Magistratura. Claro. Y así de seguido podríamos continuar. Claro, como mágicamente aparecen después en esos cargos. Y sí, la verdad que... Exacto. Exacto, como con la varita mágica, viste, apareció ahí, apareció ahí y ya está. Claro, de pronto, de pronto, que yo creía que me estaba defendiendo, porque yo creía que estaba representando mis intereses, es el tipo que acaba de nombrar el gobernador para los cargos de sueldos millonarios, porque no bajan de 800 mil pesos. Claro, claro. Entonces, claro, se enquistan ahí en el amiguismo y en el intercambio de favores. Sí, sí. Ahora, evidentemente, cuando ese juez tenga que resolver, jamás va a resolver en contra de su jefe político. Claro, en contra, y lógicamente. O en contra de los intereses del jefe político que representa. Sí, sí, sí. Por eso, es un tema este, ¿eh? Es un tema que está bueno conocerlo y darlo a conocer y difundírselo a las diferentes comunidades de los distintos departamentos, a toda Mendoza y a toda aquella persona que, como ciudadano, debe conocer, ¿no?, cómo actúan las leyes, cómo está formado todo esto y el mal desempeño que tienen y que ya data desde hace tiempo, ¿no? Y que por ahí las personas se preguntan, y tengo estos casos, y tengo demoras, me contestan mal, no me responden como, en realidad yo merezco, los expedientes se abren y no se terminan, es como que nunca se cierra nada, como que queda todo en el aire. Y la gente necesita justicia, o sea, necesita y pide a gritos justicia. Y por ahí estamos del otro lado, cajoneando, guardando, no dando a entender o no especificando. Los jueces, por ejemplo, dan sentencia sin conocer prácticamente los casos, o sea, sin llevarlos o hacerles un seguimiento preciso a cada caso como para tener una idea, es como prácticamente que sí o no, ya está. Así, una cosa como una revisión muy básica, ¿no? Que tendrían que estar más interiorizados con respecto, me parece, a los casos, a las causas, ¿no? Correcto. Hay un principio, lo que precisamente vos bien estás mencionando, es decir, los jueces no tienen conocimiento de las causas que resuelven, eso está resumido en un principio del derecho fundamentalísimo que se llama principio de inmediación. O sea, tengo que tener contacto con la causa que estoy manejando. Implementan ahora estos programas virtuales, digamos. Esto no puede seguir funcionando así, de esta manera, porque el juez no tiene contacto con la causa. Acá hay audiencias penales en donde se está decidiendo que una persona vaya a presa por los próximos 20 años, o se está decidiendo una cuota alimentaria de un niño. Ahí está, ese es otro de los temas. O se está resolviendo un problema de violencia de género, o se está resolviendo a través de una reunión virtual, incluso con máquinas y con medios electrónicos, que no funcionan. Se entrecortan las llamadas, se corta el video. Aparte, no tenés el contacto con la persona, tenés que ver la persona a los ojos, tenés que darte cuenta si puede estar mintiendo, si no puede estar mintiendo. Entonces, el juez resuelve, como perfectamente lo sintetizaste, sin haber tenido conocimiento, sin conocer quién es la mamá, sin conocer quién es el nene, sin conocer quién es el detenido, sin conocer a quién va a meter preso, sin conocer los antecedentes de la causa, sin verle la cara a los testigos, sin verle la cara a los abogados. Pisando en el aire a la hora de dictaminar una sentencia. Exactamente. Es bastante... Y ahora, ¿por qué implementan estos programas de computación? ¿Por qué? Que no es el único problema que tenemos. Tenemos otros problemas. Por ejemplo, los juzgados de gestión judicial asociada. ¿Qué es un juzgado de gestión judicial asociada? Como los jefes políticos del Poder Ejecutivo tienen que recortar gastos, los recortes también llegan a la justicia. Entonces, de cinco juzgados o de seis juzgados, por ejemplo, que tienen cada uno un juez, cada uno un secretario, cada uno un prosecretario, cada uno tiene auxiliares de mesa de entrada, tiene auxiliares de secretaría, cada uno tenía un oficial de justicia, un receptor. En vez de seguir funcionando cada juzgado individualmente, que ahí sí el juez podía tener contacto con la causa. Ajá. Sí, claro. Ahí sí. Ahora, para ahorrar plata, que es lo que le manda el jefe político que los nombró en el cargo de jueces, los hace que hagan de cinco juzgados uno solo. Entonces, el propósito es ahorrar plata en personal, ahorrar plata en luz, ahorrar plata en gas, para que voy a tener un foco prendido con este prosecretario en este juzgado, y este foco prendido con este prosecretario en otro juzgado, pongo los dos prosecretarios en la misma oficina y hago un hacinamiento de funcionarios y de empleados judiciales que cada uno ahora agarra un expediente, porque de los cinco juzgados se hizo uno. Entonces, no se sabe quién es el que está manejando el expediente. Claro. Se ha despersonalizado la tramitación de cada expediente. Y esto fue un invento, digamos, colectivo, digamos. Esto surgió en un gobierno peronista y después los radicales lo profundizaron, digamos, con el apoyo de todos los gobiernos, de todas las bancadas, radical, demócrata, peronista, en fin. Entonces, responden a sus jefes políticos. Hay que achicar gastos. Bueno, está bien, achiquemos gastos y hagamos un hacinamiento de personal. Perdamos calidad de justicia, no importa, pero yo quiero un sueldo de un millón doscientos mil pesos. Bueno, toma el sueldo de un millón doscientos mil pesos, pero achicame por otro lado. Claro. Y ahí empieza la rueda. Esto es, en esto se ha convertido el Poder Judicial y el funcionamiento de la justicia. Es un cambalache, digamos. Sí, sí. Pero literal, es un cambalache, es un circo. Es un circo. Sí, sí. En donde antes, por lo menos, aunque el juez no tuviera contacto con la causa, al menos el secretario del tribunal, o el prosecretario del tribunal que hacía la resolución, tenía el manejo. Entonces, uno iba a hablar y le decía, mira, te equivocaste en esto. ¿Cómo puedo hacer para tramitar esta audiencia? Entonces, ese funcionario, o sea, el secretario, o sea, el prosecretario, se acordaba porque tenía el manejo personal del expediente. Ahora no sabemos qué secretario o qué prosecretario. A la mañana lo agarra uno y a la tarde lo agarra el otro y la semana que viene lo agarra otro. Claro. Entonces, se ha despersonalizado totalmente el expediente. Todo esto se traduce en pérdida de calidad en el funcionamiento de la justicia. Por eso es que las causas no terminan, terminan cuando quieren, terminan forzando acuerdos con la gente que a la gente no le conviene. Exacto. Y cuando se habla con respecto a esto, hablamos de uno de los temas que hoy por hoy, sin lugar a dudas, siempre está que es la familia y los juzgados que tienen que ver, ¿no? Los juzgados de familia. Con respecto a esto de que en su momento se conocía, no sé si actualmente se conocerá, como abogados de pobres y ausentes, ¿no? Que las personas se encontraban dentro de los juzgados y que ya ese servicio no está, ¿no? Claro, los abogados de pobres y ausentes forman parte del Ministerio Público. El Ministerio Público tiene dos grandes cuerpos, el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa. Ahí están las defensorías de pobres y ausentes. Sí. Pero una defensoría está a cargo de un abogado, que es un empleado del Estado, que le liquida su sueldo, el Estado provincial, pero que no da abasto. Que no da abasto, exacto. Para todas las causas que tiene. Sí, sí. Entonces comienzan a precarizar el sistema. Porque hay que ahorrar plata. Claro. Porque el gobernador quiere achicar y quiere reducir el gasto. Entonces, ¿por dónde reduce el gasto? Por la justicia, por la educación, por la salud, por la asistencia social, por las jubilaciones, por las pensiones. Entonces... Claro, de los damnificados, ¿quiénes somos? El pueblo. El pueblo, totalmente. El pueblo, correcto. El pueblo, claro. Entonces, ese abogado que está a cargo de la Defensoría, obviamente, no da abasto con todas las causas que tiene. Entonces, les tienen que poner abogados auxiliares. En vez de crear nuevas Defensorías, crean cargos de abogados auxiliares de esa Defensoría, que son los co-defensores. Y como así y todo, no dan abasto lo mismo, está funcionando el cuerpo de abogados ad hoc. Los abogados ad hoc, que se ocupan mucho para causas de familia, son abogados que ejercen su profesión de manera liberal, no son empleados del Estado, pero les paga el Estado. Pero les paga. A juicio terminado, 2.600 pesos. Es decir, el abogado... A juicio terminado, 2.600 pesos. ¿Qué calidad de justicia te puede brindar un abogado que se maneja de manera particular, que tiene que tramitar un expediente? 6 meses, 8 meses, 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, 6 años, para ganar después 2.600 pesos. Evidentemente, la calidad de tu defensa va a ser pésimo. No es porque los abogados sean malos, es porque en vez de dedicarme a un... A ver, si tengo... Un abogado tiene que pagar de aportes jubilatorios, depende la categoría en la que esté, 15.000 pesos, 20.000 pesos, 25.000 pesos mensuales. Y tengo que terminar 10 juicios para poder pagar un mes de aporte jubilatorio en caja forense. Entonces, evidentemente, en vez de llevar un caso, tengo que llevar 170 casos. Evidentemente, la calidad del servicio va a ser muy mala. Písima. No por responsabilidad del abogado, es porque no le están pagando. Si un albañil, si un médico tiene que operar, si un médico tiene que hacer 40 operaciones diarias, por muy bueno que sea el cirujano, evidentemente la calidad de la salud se va a deteriorar. Y por supuesto, y por supuesto. Ya no va a ser lo óptimo, obviamente. Lejos de lo óptimo. Muy lejos, lejos, claro. Y sí, bueno, esto es un tema, mirá, Osvaldo, que da para hablar y que da para preguntar muchísimas cosas. Te invito a que tengamos otra comunicación en la semana, en el mes o de vez en cuando, para que nos comentes, para que también podamos deducir muchas cosas y conocer muchas verdades que también se esconden dentro de lo que es la justicia. Y que por ahí no muchos abogados se animan o están dando a lo mejor a conocer esto que nosotros como pueblo nos interesa saber. Nos interesa mucho. Claro, exactamente. Y ustedes como comunicadores sociales tienen un rol fundamental que cumplir porque cómo se entera el pueblo, cómo se enteran los oyentes de la radio, cómo se enteran, digamos, de lo que está pasando en la justicia, si no es por intermedio de ustedes. Entonces, bueno, yo quedo a disposición, agradecido por la nota que me han brindado y, por supuesto, a disposición de ustedes para cuando quieran. Por supuesto, Osvaldo. Yo te agradezco a vos tu tiempo también. Y bueno, esto de charlar y de comentar está como, viste, para... Hasta que vengas algún día, te invitamos también a la radio, cuando vos quieras puedas venir a charlar más de estos temas, a conocer más detalles, más profundidades, porque en realidad abarca un abanico sin fin, ¿no? Cada tema, cada sector que tiene que ver con la justicia y está bueno, viste, desmenuzar e ir entendiendo y comprendiendo a veces esas preguntas que nacen por ahí de parte de la gente y que no tienen una respuesta. Y está bueno también ser mediadores, ¿no? Entre tus conocimientos y llevarle las respuestas a estas personas. La verdad, muchas gracias. Muy linda la nota, muy linda la nota. Aunque, bueno, los conocimientos por ahí, viste, nos entristecen un poco de saber cómo se maneja nuestra justicia en nuestra provincia y en la Argentina entera, ¿no? La verdad que les hacía mucho que decir. Carina, ha sido un gusto estar con ustedes. Igualmente, Osvaldo. Muchísimas gracias, ¿eh? Gracias a ustedes. Pasando por aquí, Osvaldo Vega, abogado docente de Derecho Constitucional, Derecho Público, Provincial y Técnica Legislativa en el Terciario 9001 del Departamento de San Martín. Un gusto, la verdad que sí. Y bueno, vos también estuviste escuchando la nota, la vas a escuchar en la red seguramente cuando vos quieras, la podrás ver, podrás analizar. Y bueno, y por ahí podrás sacar también, ¿no?, un poco tu opinión personal. Y sí, hay muchas cosas que cambiar, obviamente. Y que no se cambian, y cuando se cambian, y hay que esperar, y hay que esperar, y así seguimos, ¿no? Dale, vamos con más Mañanas de Ciudad. Hasta la hora 13. Hasta la hora 13. ¿Qué gracias? ¡Vamos con miitzó! ¡Vamos con mi máxano! ¡Vamos con mi–